¿Considera que usted y su familia estarán económicamente mejor, peor o igual que ahora? Esta fue una de las preguntas que la Escuela de Estadística de la UCR realizó a más de 700 personas en noviembre. Peor, vamos a estar mejor, porque todo tan caro. Vea cómo ha subido la luz, el agua, el arroz, los frijoles, ya no se puede comprar nada, menos que carne, que van a ser tamales ya. Considero que peor, porque esto está muy demasiado. Y lo que son los que trabajan, no se han activado, así como se dice, entonces no. En agosto, el 31% de los encuestados esperaba estar peor el próximo año. En noviembre, el pesimismo económico se redujo un 25%. Sin embargo, la cifra de pesimistas todavía es significativa. Yo le pido a Dios que es mejor, pero como está la situación del país, y todo va en alzada, ¿verdad? Ojalá subieran así los salarios, pero yo me imagino que puede estar parecida. La confianza de los consumidores aumentó de un 39% a un 44% en el último trimestre. Este es el nivel más alto desde mayo del 2018, según dio a conocer la UCR. Mientras que sí se redujo desde agosto el porcentaje de consumidores que espera alzas en la pobreza en los próximos 12 meses. Se redujo en 5.3 puntos porcentuales, llegando a un porcentaje de 41.2% para noviembre. Menos consumidores prevén que el costo de vida aumente por encima de sus ingresos el próximo año. La cifra pasó de un 39% de los encuestados en agosto a un 35% en noviembre. Este dato va acompañado en la confianza de los consumidores para adquirir bienes más costosos. Según el índice, se redujo la cantidad de personas que considera que es un mal momento para comprar artículos para el hogar en un 11% y en un 5% para comprar casa y vehículo. Eso sí, en los tres casos, más de la mitad de los consumidores no prevé hacerlo. ¿Es un buen momento para comprar artículos del hogar? Ya, si hace falta sí, pero si no, no. Las personas con estudios universitarios y los hogares con más de tres personas que trabajan son las más optimistas.